¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde, tío? Ni idea, tío. De la ventana de la derecha del grande, creo. ¿La de arriba el top? Sí, en el de abajo. A ver, lo bueno es que tienen la zona cerca. Emotion Man, tío. El hombre emocional. ¡Ey, grido! Esta semana está trabajando de tarde. Sí que o abre más tarde o más temprano. Pero la semana que viene ya estará aquí a tope. Ahí está el coche parálisis. Y el tío acaba de saltar por ahí. Ha pinchado todas las ruedas, lo que estaba haciendo. ¿Y el tío ha pinchado también el coche? Pinchad. Sí, se ha ido en algo. Para que sea una trampa, me monto. No tiene rueda y me mata. Se ha ido en bici, ¿o qué? Se fue en bicicleta, güey. ¿Coche? ¿Bugui? Ahí tiene su transporte. Es tuya. Se me va. No, no, no lo pillas. Se fue. No. Ahí abajo suele salir el coche. ¿Qué es? Hostia. Hostia. Estás jodido, ¿eh? Si suelto el último botón, estás muerto, literalmente. A ver, ¿qué hago yo, Jesús? Tú juega tranquilo. Vete por impala por ahí, por entre las casillas. Ratea, fuerte. Te voy a buscar, ¿eh? Si quieres. No, no, yo sobrevivo, ya verá. Confío en mí. Puedo caer antes, ¿eh? Si no. Hombre, si caigo en estas casas, ruteo y los mato. Confío en mí. Espera, ni impala. No, 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 no. No, 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 no. Así es. Vamos a ver. Vamos a ver. Formación. Vamos a ver. Vamos. 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 Tengo un coche cerca, tío. Tú vas bien, ¿no? Sí. Eso es lo importante. A ver si cojo un punto rojo, te puedo ayudar. No, no, no. Creo que he salido vivo ya. He matado a dos tíos que creo que han cambiado el coche por otro. Creo. Sí, parece que sí. Creo que lo he hecho bien. Creo. Lo he visto. Joder, tengo no un tiro, tío. Tú estás bien, ¿no? Tengo tanto plane. Sí. 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 Y ahí no. Está viniendo un tope de peñas ahora. Ya voy, ya voy. Venga, venga. Es que estaba ahí en unos menesteres liados, pero ya estoy ¿Sabes qué? Estoy buscando balas del 5 que no veo ¿Puedo ir contigo? Bueno, es el tejadito ahí, chaval. Están muy matables Menos me ha recargado, tío ¡Un coche enfrente de mi de banco! Vale, pasa ¿Qué pasa, chaval? Aquí, en mi marca, en mi rojo Mucha peña por estos solares ¿Cómo vas de balas del 5, tío? No uso Voy a mirar aquí un momento, ¿vale? ¿Qué pasa, chaval? Qué de gente, tío Ah, petar de peña, tío ¿Eh? ¿Se dan aquí? Sí, sí, lo tengo en amarillo Tirao Vale Puedo irle, sé, por el lado, si quieres Ve, ve, está yendo a revivir ¿Dónde está? En los humos En el humo de la izquierda, en este de aquí Vale Buena Joder, cómo me ha dejado, chaval Ya ves, tío Pero la peña, tío Le he visto la cabecita y tenía la R en la mano, tío No, estaba muerto ¿Cómo me ha dejado? A la cabeza A ver, Rill Tú, aquí había antes un squad en amarillo Humos, humos, humos Sí, sí, el coche que acaba de salir, estaba disparándole Perdón, en naranja, naranja Sí, cuando yo vine me dispararon, sí Lo sé Pego por... Tía, un tío aquí proneado Naranja, súper lejos ¿Viene el coche? Sí Viene otro Mira, es el coche que te he dicho que iba a venir ahora Y veis a lotear a estos dos, tío ¿Pobre? Yo necesito balas, tío ¿Podré lotearlo? Sí, yo voy contigo Si no tengo balas Gente por aquí Mi marca izquierda Lutea rápido Yo creo que estoy Vale ¡No! ¿Qué pasa? Nada, nada, nada Nada No, Jesús, no te tumbe Vuelve Métete, cuando venga Métete el coche azul para dentro Tío para zona Vale Este de aquí Es que va a haber gente arriba, ¿no, tío? No sé Ahí se puede subir Si no es con parachute Aquí arriba Creo que no Hay gente arriba Frente de aquí mi marca Me arranja ¿Coche? Tengo una cosa muy importante Queda mucha peña viva, tío En amarillo Naranja Viva peña, también Buah, se jodió, güey Si flotamos por aquí, tío Por el cambio de nivel ¿Oliver? Joder, Oliver, tío De Manning, tío Antonio ¿Corriendo o con el coche? Primero con el coche Y después corriendo Lo que quieras Vamos a intentarlo, venga Me pongo detrás tuyo Yo digo aquí Pero chungo aquí, ¿no? Tira, tira ya Tira, corre, corre ¿Seguro? Yo pilaría esa zona de naranja Rotaría con el coche a saco Y pilaría naranja, tío ¿A naranja? Sí, sí, sí La naranja no tiene los de arriba, ¿no, tío? No creo ¿Y este repecho? ¿Está dentro? También, eh Vamos a dar una vuelta A ver quién hay Cuidado con las ratas tumbadas, eh Aquí hay una casetilla Una casetilla Limpio esto De aquí arriba no nos dan Voy a bajar a tope, eh Jesús Voy a poner el coche mejor, ¿vale? Me preocupa ese compound de ahí Ah, está fuera Tenemos gente aquí Amarillo Voy Son dos parties, se están dando Tira uno Está muerto, eh Eh, gente aquí No, no, me ha dado ayuda Me apuntan, me apuntan ¿Quién? En naranja Son dos tíos Cuidado, eh Llevan cerrojos, cuidado Me han tirado Desde la izquierda Sí, safe Sí, safe Pero humo por si acaso, eh Qué largo el humo, eh ¿Se abre? Mírame que no se está abriendo Sí, 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 sí Meto más humos, eh Vámonos para atrás Coge el coche Sí, vete para atrás A la caseta Mira, sur, tío Me curo, eh Buena esa Lo voy a cortar aquí delante Un poco Saltan los de naranja Estamos bien de zona Banco, los de amarillo se iban para arriba Sigue subiendo Ya veo Tiro Sergi me tiró Cuidado que se haya abierto por la izquierda el otro, eh No, no, no Yo no lo vería No, no, hay un cambio de nivel aquí Sí, sí, sí Pero tranqui Escucha, los de naranja saltados, eh Tienen que estar en roca elevada ¿Y esta altura, tío? Sí Con coche, ¿no? Con coche para rotar por si nos noquean, ¿no? Vale, lo llevo yo Lo dejo aquí, ¿vale? Eh, eh Mira, dos ratas aquí ¿Dónde? Uno tirado Madre mía, tú Vaya tatos, tío ¿Eso a ti? No, aquí, amarillo un tío Amarillo uno, eh Vale, vale, vale Limpio este un poco Se mueven Que no nos vengan de aquí detrás, Jesús Estoy mirando, eh Tengo un Kray delante Vas a pasar el loot ahora, tío No, no, le veo, le veo Este salta ¿Se mata? No ¿Quién? ¿Quién ves? ¿Lo ha matado, naranja? ¿Lo ha mata, naranja? Mira, Chilunagua, tío ¡Estato! Madre mía, tío ¿Qué es ese, tío? Tenía que venir Peña, eh Estamos fuera, eh Sí, ya la entro ¿Estamos gente? Dos tíos aquí Tienes que entrar, manco, tío Voy contigo, voy contigo Están comiendo zona, eso sé, por aquí, Jesús Aquí un tío nos ha visto Piña Cúbreme el de amarillo, porfa Que me tiene Toma una arriba La amarilla ha reventado Lleva una en el pie Lleva otra en el pie No muere, tío Jesús, los de arriba de naranja, eh Sí, sí, sí Disparaba a uno más cerca mía Estamos bien aquí, en mi sitio En el mío no Tendrías que bajar de aquí Le veo No, no, no El de amarillo se ha movido ahí Aquí estoy bien Me curo, manco No, metí el de amarillo Te he quitado el de amarillo, a ver si puedo Está en amarillo, eh No le veo Te meto un humo, eh Te vienes para aquí Estoy bien, estoy bien, estoy bien Ahora mismo estoy bien Me da cura primero Me tiran piñas, tiran humo Tiran humo, ellos Tienen que bajar, eh Se han tirado un poco raros Joder, tío Uno tirado Me curo El de aquí muerto El que he tumbado yo, no, eh No, no, no Falta el amigo de sí, el de amarillo ¿Quieres para tirar? Igual de la red sea el mío No, no, porque Me ha dado kill, me ha dado kill El de amarillo Vale, pues nos queda ese En el tractor Quédate ahí, quédate ahí Le meto una flash, eh, si quieres Audio, audio, audio Me meto flash En la, en la, en la página 10 Ya, chaval Música 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 Gracias por ver el video.